Satisfecha se siente la población ante la doble cadena perpetua que recibió Wilmer Antonio González Méndez por la muerte de dos mujeres en Mulucucú. Es merecido, claro que sí, porque es algo injusto totalmente y está bueno que tomen reformas, está bueno que tomen medidas también de prevención para estas personas. Las víctimas eran Luz Marixa González Valle y Diagnida Iris Boniche González, madre e hija respectivamente. Supuestamente, el autor actuó de forma premeditada el pasado 22 de julio del 2021. Según refieren los capitalinos, este tipo de condena deja un precedente para que no se sigan reportando casos tan inhumanos, déspotas y desagradables. Está bien, son dos personas, dos muertos. Esto es un precedente que hay que seguir estableciéndolo para que ya se deje de estar pensando en que puedo delinquir, en que se puedan hacer las acciones equivocadamente y tratar de burlar la justicia. González es el primero condenado a doble cadena perpetua en Nicaragua. Hace aproximadamente un mes, fue reportado en la capital a violación y muerte a dos niñas en Ciudad Belén. Este hecho que indignó a la sociedad nicaragüense podría convertirse en un caso similar de doble cadena perpetua. Está bien el castigo ese, igual como el de las niñas, imagínense ese es el de las niñas. Sí, muy bien, para mí hasta que los mataran mejor, sinceramente, porque no, para que le hagan eso a una niña o como a una mujer, para que van a vivir, digo yo. Está bueno, para que no haya más violencia, eso sí es, así para que esté más calmo también en la ciudad, que no haya problemas, eso es que se lo merece el castigo. Con imágenes de Kevin Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.